Hola, soy Lorena Peña, trabajo en el área de comunicación de INTA San Pedro, junto a Mariana Piola y Graciela Oliver. Y lo que terminamos de hacer en este momento es hacer una foto grupal, institucional, que es la que hacemos todos los años, y que ya tenemos otros antecedentes de hacerlas aéreas, porque bueno, podemos vernos todos, tratamos de darle un poquito de creatividad a este momento. Pese al calor y al sol de diciembre, hubo muy buena predisposición de todos los compañeros de trabajo, quien coordinó fue Hugo Medina, muy bien con toda la gente, Claudio, y bueno, mucha gente que colaboró, todos de blanco, y lo que se hizo fue formar el símbolo de la paz como un deseo para el próximo año de todos los que formamos INTA San Pedro. Paz para el 2013.